En este vídeo de GTA V vamos a resolver el mayor mito desde 2013 hasta hoy en GTA V, así que mira el vídeo completo porque es increíble. Y antes de empezar recuerda suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y dale like si te gusta jugar a GTA V. Y bueno gente, os comento cuál es este mito, bien, antes de nada deciros, mi amigo me ha dicho que va a salir el nuevo DLC de GTA V, ya vale, el DLC de Navidad, que queda muy poco. Yo llevaba muchísimo tiempo sin jugar a GTA V, verdad, y bueno mi amigo me dijo que me lo instale de nuevo y aquí estoy pasándome el prólogo ya que borré el GTA V, llevaba mucho tiempo sin jugar. Entonces, quería jugar con mis amigos ahora en Navidad, ya que ahora termina pues la escuela, los estudios y todo, y vamos a jugar el nuevo DLC, pero hay un problema, vale. Yo ya me he pasado el prólogo y vamos a entrar a GTA Online, que es donde podemos jugar con nuestros amigos. Así que nos unimos a la sesión por invitación porque tengo algo que enseñaros. Mira, esta es mi cuenta, la verdad soy bastante nuevo, ya que hace mucho que no juego, soy literalmente nivel 12 y tengo un millón de dólares. No tengo casi nada en esta cuenta, apenas tengo las instalaciones y poco más, no tengo ni siquiera coches, solo una moto. Así que con esto no puedo hacer literalmente nada en el juego. GTA se ha vuelto muy caro, no es como el 2013 que podíamos comprar casi todo con muy poco dinero, ahora Rockstar exige muchísimo dinero, la verdad, y la cosa está fatal. ¿Qué pasa? Cualquier coche te valen millones de dólares y para conseguirlo es muy difícil hoy en día. Bueno, como veis aquí yo estoy con mi moto, lo único que tengo, y mis amigos me están esperando, la verdad, me da mucha vergüenza jugar con ellos, ya que ellos son super tryhard y yo no tengo nada. Así que os voy a enseñar lo que tengo, como veis tengo solo un millón en la cuenta de banco. Ellos tienen todos los coches, todas las casas, tienen todo comprado y yo no tengo nada. Como veis aquí yo esto es lo que quiero comprar, quiero poder comprar todos los coches, tunear todos los coches y comprar todo lo militar. Quiero tener todo, la verdad es super aburrido jugar a GTA pobre y no tengo nada, como podéis ver en mi cuenta. Así que voy a hacer algo. No sé vosotros lo que haréis para conseguir dinero, pero yo necesito dinero super, super urgente. Bien, como veis os enseño aquí el mapa que no tengo nada, ¿vale? En mi cuenta. Las tarjetas tiburón valen muchísimo dinero, literalmente 8 millones de dólares en GTA V son 100 dólares, ¿vale? Que lo podéis ver, por 100 dólares te dan 70, o sea, te dan 8 millones, ¿vale? Y mirad, yo voy a hacer lo siguiente, un mito que es muy antiguo, ¿vale? Dicen que al comprar cuentas chetadas te estafan en GTA V. Y yo he entrado en criticalgtav.com, como veis en esta web, y voy a comprar el pack más caro que hay, el de 300 millones, que es el mejor pack de todos. Podemos elegir unos cuantos de Play 4, Play 5, Xbox y PC. Y yo voy a comprar este, el pack de 300 millones, que es el mejor que hay. La verdad son 70 euros. Y voy a poner el código de descuento del Black Friday, que es BF10, y me dan un descuento. Me cuesta 66 dólares por 300 millones. Lo voy a comprar y vamos a ver si este mito es real o me van a estafar. Ya lo he comprado y vamos a ver, me ha costado 66 dólares y me van a poner supuestamente 300 millones de dólares. Cuando Rockstar por 100 dólares te pone 8 millones. La verdad es súper barato. Vamos a ver si realmente esto es tan bueno o es una estafa. Ya me han dicho que ya me han puesto todo el dinero, ya me han chetado la cuenta. Y acabo de entrar a GTA y mirad mi cuenta ahora, gente. Tengo, era nivel 12 y ahora tengo nivel 1300, ¿vale? Nivel 1300. ¿Qué pasa? Me diréis, tienes 200 millones, ¿no? Nilo, tienes 200 millones. ¿No eran 300 millones? Sí, la verdad, no me pude resistir, no pude grabarlo. Y me he comprado todo. Tengo, me han puesto coches modeados, me han puesto estadísticas al máximo. Todo desbloqueado, todo comprado. Yo ya me he gastado 100 millones, ¿vale? Porque no he podido resistirme. Con mis amigos ya me he gastado 100 millones. Ahora voy a enseñar lo que tengo. Todavía tengo 200 millones. Para el nuevo DLC voy a poder comprar todo igualmente. Pero ya tengo muchísimas cosas. Y ahora os lo voy a enseñar. El mito este de que las cuentas chetadas son falsas. Puede ser verdad, pero la gran parte es verdad, ¿vale? Donde compréis cuentas chetadas o para chetar vuestra propia cuenta os van a estafar. Pero la verdad, criticalgtav.com es real, 100% real. Tendréis la web en la descripción por si queréis entrar. Y vosotros sois pobres y queréis ser millonarios como yo. Que veis, ahora tengo 200 millones y todo comprado y mucho nivel. Lo recomiendo. No os van a estafar, ¿vale? Ahora es otra cosa. Jugar a GTA ahora es totalmente diferente. Puedo comprar todo. Mira, tengo todos los garajes, todos los pisos, todos los negocios. Tengo todos los coches. Me lo he pasado súper bien con mis amigos. Así que os lo recomiendo mucho, gente. Si sois pobres y queréis ser millonarios, son los mejores. Así que tenéis su web en la descripción para que podáis comprar un pack de millones y disfrutar del nuevo DLC que llega muy pronto, DLC de Navidad en GTA V. Yo soy Nilo Glitches y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!